Pues bien chicos, como podemos ver aquí, estamos viendo lo que es el token de Synth, este token está hecho en la cadena de bloques de Ethereum, en la red de Ethereum, este token se lanzó el día 5, esto no es una preventa, esto no es una preventa porque el token ya está listado y ya está cotizando en los exchanges, este token se listó el día 5 de diciembre y hoy mismo, como podemos ver aquí en este gráfico, ha hecho incluso, incluso como podéis ver aquí, ha hecho un por 10, Llevan de ganancia ahora mismo un 393% en lo que es el día de hoy, una auténtica salvajada, una auténtica barbaridad, como bien os digo, vamos a estar hablando sobre este token, como podemos comprarlo y los beneficios que podemos obtener al entrar en este proyecto, vamos a ver el vídeo porque como te digo, no tiene nada de desperdicio Y como no, como no, como no, en este vídeo va a salir también lo que es el ganador del anterior sorteo, también como no, deciros que con este vídeo también voy a estar sorteando otros 20 USDT's para uno de vosotros, simplemente lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal de YouTube de Borao NFT, dejarme un comentario y dejarme un like de regalo, participa por estos 20 USDT's y ahora vamos a ver lo que es este pedazo de token de Synth. Pues muy bien, vamos a estar hablando sobre este token, estamos aquí en lo que es la página web, la página web principal y nos dicen directamente que es una nueva era para las finanzas descentralizadas SYNCUS DAO es un protocolo respaldado por lo que es la tesorería, vamos a ver de qué va todo esto y la tesorería para que el proyecto tenga una longevidad en el tiempo, para que dure mucho y sobre todo para que el usuario haga beneficios Diciéndolo así de manera clara, está diseñado nos dicen aquí para funcionar sin problemas juntos, dice los mecanismos de SYNCUS representan una era nueva en el DEFI Utilizan los mecanismos simples pero detallados para recompensar a las partes interesadas, impulsar el crecimiento de lo que es la tesorería Ahora os cuento como bueno, nos dicen aquí participar, muy sencillo, al comprar, vender, apostar o quitar el capital del token, vas a estar proporcionando o los usuarios Van a estar proporcionando lo que es al tesoro recursos valiosos como nos dicen aquí a través de los impuestos, al hacer toda esta serie de operaciones van a tener unos impuestos las operaciones Y esto es lo que va a hacer a generar el rendimiento y lo que es mantener la liquidez de este proyecto Tenemos aquí también lo que nos dicen ellos, lo que es el staking, staking de cualquier proyecto Pues bueno, al apostar tus tokens de SYNCUS, estás apoyando directamente a SYNCUS, a lo que es la plataforma en la eficiencia operacional Y con este compromiso de que tú te pones a stackear tus tokens, a cambio vas a estar recibiendo recompensas basadas en la cantidad que tú quieras meter en staking tus tokens ¿Cómo comprar el token? ¿Cómo comprar el token? Pues bueno, nos dicen aquí SYNCUS se puede comprar en Uniswap o en cualquiera de los intercambios A continuación aquí tienes el intercambio de Uniswap y aquí tienes el otro intercambio Es muy sencillo, aquí tienes un vídeo en el que te muestran cómo puedes comprar y aquí tienes las diferentes redes sociales Pues bien, si nosotros hemos decidido meternos en lo que es el proyecto y en tener token SYNCUS Aquí tenemos lo que es la parte de ejecutar la aplicación o meternos en lo que es la DAB Donde una vez que estemos conectados con nuestra billetera se van a sincronizar los datos y esto es lo que es la vista que tenemos Bueno, pues aquí estamos en lo que es la parte del staking donde nos dicen que vamos a tener una API del 142% Y tienen para ser distribuido en lo que son las recompensas 304.000 dólares exactamente ahora mismo Si le damos aquí a donde pone panel nos dice, bueno, pues el precio que está actualmente el token de SYNC que está a 0,0006 Tenemos aquí lo que es la cantidad apostada que ahora mismo que son 418.000 dólares Y tenemos aquí lo que es el saldo de la tesorería que es la parte importante de este proyecto que actualmente tiene 619.000 dólares Aquí también tenemos lo que es la calculadora que una vez que si tú te has metido Siempre te digo que siempre, siempre, siempre tiene que ser bajo tu propia responsabilidad Y todos sabemos los que están metidos en este mundo y los que estamos metidos en este mundo De que esto es un mundo de alto riesgo y todo lo que son los tokens y las criptomonedas son todo proyectos de alto riesgo Donde te recomiendo que si quieres invertir, solamente inviertas lo que estás dispuesto siempre a perder Pero dejémonos ya de tanto hablar, ¿vale? Porque todos sabemos eso, ¿vale? Lo que acabo de decirles Bueno, aquí nos ponen que el precio exactamente ahora mismo está a 0,0006 Nosotros una vez que nos hayamos metido y hayamos conectado lo que es la guayez o la billetera Desde aquí podemos también comprar en un swap, ¿vale? Y sincronizarnos Una vez que estemos sincronizados, aquí tenemos la calculadora de lo que van a ser nuestros beneficios Tu inversión inicial la veremos aquí, ¿vale? Riqueza actual, lo que estás ganando actualmente cuando tengas tus tokens en staking, ¿vale? Y la estimación de las recompensas en tokens de SIN, ¿vale? Y el retorno potencial, esto es lo que es la calculadora del staking, ¿vale? Bueno, espero, espero, espero que me haya explicado con claridad Sobre todo también que estés participando por lo que es el sorteo Espero que me dejes un buen comentario, que estés suscrito al canal Y si no estás suscrito, pues te suscribes Os doy muchísimo, sobre todo, también las gracias porque están teniendo mis vídeos bastante buena acogida Sobre todo los que son de preventas nuevas de tokens Esto recuerdo que no es ninguna preventa porque el token ya ha sido lanzado y ya está listado Pero como bien te digo, te digo siempre, 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 siempre estudia los proyectos y míralos al detalle Aquí también tenemos la parte de documentos, la parte técnica del documento, ¿vale? Que ya se nos ha puesto en español Y aquí tenemos absolutamente de todo lo que trata lo que es el proyecto de SINCUS Y el token de SINC, ¿vale? Así que échale un ojito tú a todo lo que tiene el proyecto Yo te he dado ya lo que son las explicaciones de qué trata este proyecto El potencial que, como bien te he dicho en el principio del vídeo El potencial que tiene el token, ¿vale? El gráfico que está llevando ahora mismo Que, como bien te he dicho, los que comprasen al principio, los principios Que compraron a una cifra bastante menor de lo que está ahora mismo Como bien vemos ahora mismo, el token hoy ha llegado a hacer incluso hasta 1x10 Y actualmente, o ahora mismo, ¿vale? Vamos a ponerlo en el de una horita Está teniendo un gráfico bastante, bastante interesante Y bastante bueno Pero no me quiero enrollar más Y como siempre te digo Y te deseo que tengas muchísima salud Y que me dejes un buen también like, ¿vale? Y que si no estás suscrito, te suscribas Hasta el próximo vídeo, amigos Os deseo, como siempre Salud Adiós